Diego Pérez Tu fuiste mi todo y me enamoraste Caí en tus mentiras y mal me pagaste Si yo te quería, es tan un surto y una tontería Creyendo que lo mismo tu sentías Ahora mi alma se queda vacía Tu fuiste mi vida, eras un día hasta mi lotería Contigo es que yo me desvivía Nunca pensé que esto se acabaría Fuiste una cualquiera Gracias a Dios con el cuerpo se supera Te quiero lejos dentro de una esfera Estar contigo los deseos ya no quedarán Aquí yo te quise tanto pero un día te olvidaré Los recuerdos de tus besos por ahí los botaré Que no vuelvas a buscarme que ya no regresaré Por su culpa perdí todo y me acabo no quedaré Quédate soltera No pierdas tu tiempo y vive tu vida como tú quieras Solo eres feliz viviendo de mil lujos y carteras Quédate soltera Vive como quieras Quédate soltera Bendito todo el dinero del mundo pude hacer Que regreses conmigo La felicidad se da, no se compra Tu principio es lo contrario A ti lo acepto Este es el chapín, bebé Tu fuiste mi todo y me enamoraste Caí en tus mentiras, mi mal me pagaste Si yo te quería, es tan asunto y una tontería Creyendo que lo mismo tú sentías Ahora mi alma se queda vacía Fuiste mi vida Eras un día hasta mi lotería Contigo es que yo me desvivía Nunca pensé que esto se acabaría Fuiste una cualquiera Gracias a Dios con el tiempo se supera Te quiero lejos dentro de tu me espera Estar contigo los deseos ya no quedarán Aquí yo te quise tanto pero un día te olvidaré Los recuerdos de tus besos por ahí los botaré Ya no vuelvas a buscarme que ya no regresaré Quédate soltera No pierdas tu tiempo y vive tu vida como tú quieras Solo eres feliz viviendo de mi lujo sin carteras Quédate soltera Vive como quieras Quédate soltera Volvieron los chulitos Oye parcero Volvieron los chulitos Quédate soltera Volvieron los chulitos No pierdasСcalo No pierdas soltera Gracias por ver el video